La situación en España, dice Sánchez, que la economía española va como un cohete y lógicamente se irá como un cohete los datos de pobreza, desgraciadamente con Sánchez. Mira lo que dice, España se hunde al puesto 40 de la competitividad mundial. Dice, nuestro marco legal está a nivel de Venezuela. Esto es un escándalo, o sea, que estemos a nivel de Venezuela en marco legal, ¿qué es lo que está pasando en España? Bueno, pues lo que está pasando es que hay un maquillaje tremendo, de manera que nos están diciendo que todos los parámetros son fantásticos, pero en realidad todos los parámetros están maquillados, desde el paro hasta el parámetro del crecimiento, de la deuda, por supuesto la inflación, etc. Si usted empieza a horadar un poco en los datos reales, llega a la conclusión de que efectivamente todos están siendo maquillados. Desde los datos del paro con relación al asunto de los fijos discontinuos, que ya sabemos que es una manera de decir que hay mucho empleo fijo cuando en realidad no lo hay, es el mismo de toda la vida, pues a otros, al del crecimiento, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que estamos creciendo gracias a un endeudamiento que es asfixiante y tremendamente peligroso. Y esto nos daremos cuenta más adelante, porque la deuda siempre termina haciendo daño y termina haciendo daño en quienes endeudan, que al final terminan siendo esclavos. Pero los datos que la semana pasada salieron sobre pobreza y los que esta semana han salido sobre competitividad, que son datos a nivel europeo, son absolutamente definitivos a men de preocupantes. España, los niveles de pobreza en España, diga lo que diga Pedro Sánchez, se están incrementando, se han incrementado de una manera absolutamente preocupante, excesiva, por encima de los países de nuestro entorno. Y en materia de competitividad, y lo ha leído usted y lo ha dicho, estamos como Venezuela. Oiga, estar ya al nivel de Venezuela es que es para pensárselo muchísimo.